muy buenos días familia cactusera como están en esta bella mañana yo soy Ani y les doy una cordial bienvenida a mi canal de mundo suculento el día de hoy les traigo un vídeo digamos como un blog en mi jardín porque voy a estar haciendo muchas cosas que ya hice hace unos días atrás y pues se la voy a estar agregando aquí con el día de hoy espero y que sea del gusto de ustedes muchos me han dicho en los comentarios que les gusta este tipo de vídeo de organizando y limpiando bueno estoy despierta desde las 6 de la mañana está un poco oscuro apenas está amaneciendo bueno ya son las deben ser las 7 pero no ha salido el sol así que este hay que ganarle al sol y a las temperaturas por eso me levanté temprano ya he hecho algunas cosas he movido algunas cosas estoy limpiendo algunas macetas que he trasplantado plantas he trasplantado suculentas y pues las he dejado aquí nomás pero ahorita quiero mover mi mesa mover ese mueble negro que está aquí poner un poquito más para aquí donde está este azul si lo logran a ver va a ser otra línea de estas que tengo acá para poder algo para poder poner algo otras suculentas y pues así pues voy a ir remodelando mi jardín desde adentro para afuera porque también estoy remodelando la galera pero también hoy les voy a enseñar algunas cosas que he estado comprando para mi jardín más macetas que en estas temporadas se ponen muchas tiendas ponen muchas ofertas en macetas así que yo he aprovechado eso porque me gusta invertir pero tampoco me gusta quedarme sin plata así que comencemos con el vídeo del día de hoy que como les dije espero que sea del agrado de ustedes si tú eres nuevo pues te invito a que te quedes y si pues ya llevas varios días viendo mi vídeo y no te has suscrito pues te lo agradecería de corazón ya que con eso estás apoyando a mi canal y me estás apoyando a mí y si te gusta mi vídeo pues te invito a que me regales un like que me regales corazoncitos en los comentarios que me encanta ver ese arco iris en mis comentarios también yo regalo corazones cuando leo los comentarios si no te he puesto un corazón es porque no te he leído pero no te preocupes que este yo estoy así entrando a mis vídeos anteriores y empiezo a leer y a contestar algunos comentarios que me han dejado no lo puedo hacer con todos porque es un poco difícil pero bueno aquí estamos el día de hoy para solucionar este desorden que está en mi jardín así que comencemos con el día de hoy que es un blog en mi jardín bueno primeramente lo que quiero mostrar son algunas macetas que he comprado como les dije esta me he comprado siempre digo me he comprado bueno me compraron mire esta pues la otra vez la compré me la compraron en Lowe's estaba a 15 dólares es un buen tamaño me gusta este color no sé si lo han visto en algunas de nuestras macetas y pues este aquí dice que ayuda con lo del frío resistente a lo de las frisadas así que vamos a ver si es que ella es resistente o es que ella ayuda a las raíces a que no se congelen bueno miren esta preciosa y ahorita las que vienen son unas chuladas bueno también me agarré esta que dice besitos besitos de sol miren tengo varias suculentas que me las ha quemado un poquito el sol entonces lo que voy a estar haciendo es que la voy a poner aquí y también me agarré esta que tengo por acá miren esta me la agarré en TJ Maxx y dice be kind estas dos en TJ Maxx me costaron 6 dólares cada una este yo sé que por este precio uno puede comprar la maceta más grande pero es bueno darse este un lujito uno que otro lujito así que eso fue lo que hice y pues ahora ay vamos con unas hermosas que este yo desde al principio de año las he querido porque me encantan esos colores me encanta no sé me llama mucho la atención que tiene como mucha energía así siento que es esta maceta el tipo esta maceta y pues yo había visto en Walmart porque están más baratas que en otra tienda porque sé que este tipo de maceta y este tipo de tamaño te puede lograr costar unos 50 a 80 dólares esto es lo que yo digo y yo he visto bueno miren si no voy a contar mi hermana Odalis porque ya se ha comprado muchas de estas y creo que le han costado 20 dólares a 15 dólares y miren esta hermosa es una calavera ah me encantó miren a poco no esta bella miren esta grande grande es es una calavera y no me dice el size pero bueno de esta me compre 3 ahí esta Luis pegándole a la ventana ay acá esta esta otra es la misma me compre 3 pero una se la regale a Nina porque a Noemi pero cuando digo Nina es Noemi pero así le decimos de cariño a ella es raro que le digamos Noemi la única que le dice Noemi es Evelyn y todos le decimos Nina así que el apodo de Noemi Suculentas es Nina bueno le regale una a ella ya que el lunes va a estar cumpliendo va a estar cumpliendo años el año pasado le di un arreglo que tengo el video aquí no mas que ella me presto la maceta y entonces le dije bueno el año pasado te regale unas suculentas con una pálida que ella tiene y este año te regalo la maceta y al otro año que venga le digo te voy a regalar las macetas con las suculentas bueno este y la otra que compre la tengo en el Porsche voy a ir allá a enseñárselas porque no las quise traer todas para acá ya que acá no tengo mucho espacio también esta de aquí que ustedes ya vieron que trasplante unas suculentas en una de estas la compraron en Walmart yo tengo macetas solo que las tengo tiradas en lugares estratégicos así que no piensen que es una desorganización de mi parte bueno este voy a empezar a organizar aquí vamos a ponernos a esto ya después les voy a estar enseñando las macetas que tengo dentro de mi Porsche porque las voy a sacar acá por eso voy a organizar para poderlas poner acá bien acomodadas las que tengo aquí también en esta área donde yo hago videos así que comencemos con la organización ahora sí así es que se mira esta área de aquí y esta esta es la que quiero organizar iba a trasplantar pero digo primero voy a organizar porque mi mesita la tengo aquí y la quiero organizar bien la quería sacar más la quería poner un poquito acá ya van a ver la quería poner aquí en esta área pero cuando llueva voy a tener que salir corriendo para la galera así que es mejor este pues ponerla por esa área de allí y pues este la verdad que no se me moja nada entonces eso es lo que quiero hacer hoy o vamos a ver qué ideas se me vienen a la mente mientras estoy organizando y miren esa preciosura de allí mirenla que belleza y esta solo le da el sol que viene amaneciendo y un poquito sol en la tarde no es que le da un sol este que digamos ay que barbaridad que bastante sol le da pero miren qué bonita se me ha puesto esta bella esta yo la tengo en mi instagram si no me sigues en mi instagram es mundo suculento te espero por allá ok bueno aunque yo sé que se mira este bien desorganizado pero esto rapidito en menos de 5 minutos lo recojo así que comencemos 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 Música Bueno ya he movido algunas de las cosas y así va quedando Solo quiero mover este mueble para acá, el negro, un poquito hacerlo para acá Y ya luego voy a acomodar todas las plantas y las macetas en sus respectivos lugares Porque eso es lo único que me faltaba hacer Ya ahorita lo que queda es nomás trasplantar algunas suculentas que mire que necesitaban de inmediato ser trasplantadas Esta se me quebró recientemente entonces lo que voy a estar haciendo es Voy a estar poniendo esta de aquí que miren como se dobló toda Y pues ya necesita que yo la trasplante así que eso es lo que voy a estar haciendo Y pues me pareció perfecta para ella ya que esta quebrada entonces miren Yo le voy a agregar este Un poquito de este Otro poquito de sustrato Un poquito de humus Este proceso lo estoy haciendo para cada planta que estoy trasplantando No solamente lo he hecho Ya en la mezcla grande que hago no lo pongo Sino que me aseguro mejor que lleve su cantidad Cada planta que estoy trasplantando Así que La quiero poner así Porque Este Aquí en lo alto va a echar su raíz Entonces Eso también va a ser un beneficio para ella El nombre no me pregunten porque ni me acuerdo Yo solo sé que Desde que la trasplanteé en esta No la he vuelto a trasplantar Sino que hasta ahorita La voy a dejar así Cuando encuentre otra suculenta más pequeña O otro tipo de suculenta Se lo voy a estar agregando acá arriba Oh miren No tuve que buscar tanto Porque aquí está Aquí encontré unas Que también necesitan que las trasplante Bueno miren Así quedó este arreglito Que Estas están buenas Esta se está recuperando Pero Muy pronto se va a ver de diferente manera Porque Esto es lo que me encanta De estas plantas Que se recuperan Así de inmediato Bueno Así vamos Y hice este arreglo Que estaba en esa maceta De ahí Solo me falta trasplantar Esta Y esta que está aquí Ya he hecho casi todo Y la voy acomodando Pero quería mostrarles Este Se los acabo de compartir Por Instagram Y pues Yo sé que algunas Se están recuperando Pero En un par de semanas Ustedes van a ver Esta explosión de colores A mi me encantó Y como me sobraba Este espacio aquí Pues decidí poner Esta llama Aquí Que me encanta Me fascina Y pues La amo Porque me da paz Me da serenidad Y relajamiento Miren Que bonito De eso se trata La jardinería Que te de tranquilidad Que no te de dolor de cabeza Que no te de preocupaciones Porque entonces Algo estamos haciendo mal También les quería comentar Algo aquí rapidito Que no tiene nada que ver Con las plantas Pero tiene que ver Con mis mascotas Miren Yo pensaba que Ese era gallina Y es gallo Esta Esta es la cría Él Disculpen que no se enfoca Ay Es la cría De una de ellas dos Pero salió Con la tonalidad De Griselda Y Don Ramón Miren Y esa que está acá La negrita Chiquita Esta Esta de allí Es Es la pollita Y este es el gallito Pero ya se los di A Nina A Noemi Miren Esa que está allí Es la mamá De ella Esta fue la que los encubó Y una Y Griselda Es la donadora De los huevos Y de la negrita Pues ya no sé Cuál de esas dos Pero miren No sabía que era gallo Hasta hoy me di cuenta Y miren Lo que tiene en la cabeza Y miren Lo que tiene en la cabeza Como que no me diera cuenta Que es gallo Pero la verdad No me había dado Como mucho interés Yo pensé que era polla Pero es pollo Miren Hay dos machos En el gallinero Y no pelean Bueno Y aquí puse Esta de aquí El La organización Sigue No crean Que ya quedo aquí Sino que estoy organizando Y trasplantando Miren Esta se me quemó Por el sol Pero bueno Son las hojitas Basales Así que esas se van A quitar Miren Ese cactus Me encanta Este es el cactus Rainbow Miren Para los que me preguntaban Por mis niños Miren Janaya anda Cazando Lizard Lagartijas Chiquitas Y cocinando Y Luis está Haciendo sus marometas Bueno Miren Así quedó Esta también Ya la había mostrado Pero creo que hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Voy a ir a mostrarles Las otras suculentas Que este Las otras macetas Que están adentro Del Porsche Para así terminar Este video Yo sé que no les he enseñado Cómo quedó Pero solo moví Algunas cosas Y ahorita voy a terminar De hacerlo Por eso va a haber Una segunda parte Porque quiero trasplantar Y quiero organizar Esas que están ahí Solo las puse ahí Para poder mover Mi mesita Y pues así quedaría Yo sé que se volvió A desorganizar Pero estoy trasplantando Como les dije Y esta Que está aquí Es para mis orquídeas Que las voy a trasplantar Al ratito también Y esa que está allá Esa mesita Pues la voy a querer mover Para acá Así que en el otro video Ya no va a estar eso ahí Y esto va a estar Más organizado Y es lo que les voy a mostrar Con la organización De este lado de acá Así que Espero que les haya gustado Espero haber Compartido ese tiempo Que les gusta A ustedes conmigo Gracias por estar aquí Nuevamente Y ahorita Les voy a mostrar Las otras macetas Que compré Y pues vamos para allá Pero si antes Este enseñarles Estuve haciendo esto También como recuperando Estas Son decapitaciones Y pues las tengo aquí Por mientras Porque aquí no da tanto El sol Pero aquí Si voy a arreglar Mejor que ahorita No lo hago ahorita Porque quiero llevar A mis niños A hacer unos mandados También hice este Arregla Hace unos días atrás Y se los mostré Creo que en el último Video No me acuerdo bien Pero miren Así va Y este del reto También va así Y están un poquito Deshidratadas Porque están Enraizando algunas Pero como esta de ahí Ya pegó Esta también Y los burritos Que puse aquí No les fue tan bien Entonces ando Buscando uno Que ya tenga raíz Para ponerle uno aquí Otro acá Y otro acá Estas son las que Estuve poniendo aquí Para que agarren agua Porque adentro De mi galera La verdad Que no cae nada De agua Y yo las estuve regando Pero esta es Fibra de coco Y así como entre el agua Así se sale Y aquí puse piedritas Para que no me ensuciaran Mis otras macetas Esto de aquí Yo sé que se mira raro Pero estoy ganando agua Para poder regar Mis otras suculentas Ya que No les cae nada de agua Solo las que están abajo Miren Esa azul Es una de las Que compré en Jondipo Compré tres Para poner Mis orquídeas Y las orquídeas Son rápido De trasplantar Así que Ay Se me cae Miren Miren que bonitas Me encanta este color Como les estaba diciendo Y pues Las orquídeas Como algunos saben Tienen que tener Ventilación Para sus raíces Miren que hermosos Esos colores Y no son tan grandes Son como un 6, 6 O 4 O 5 Uno de los tres Bueno miren Aquí están las otras Estas también Las compraron Me las compraron En Lowe's Y dice también Lo mismo Que resiste al frío Miren que belleza Miren esa preciosura Me compré Tres pequeñas Y una grande Las pequeñas Costaban Creo que 7 dólares Si no me equivoco De estas Pues me encantan Porque he visto Buenos resultados En mis suculentas Y pues de esta Me compré Cuatro Porque tengo En blanco Que son Estas mismas Y pues Querían ese color Y déjenme ver Que les tapé Esta de aquí Como ya saben Pues me encanta Este color Llamativo Miren esta Es otra Talavera Pero En cuadrada Miren que bonita Y esto es Grande Nada pequeño Así que Vamos a ver Que arreglo Hago ahí Con esto Pues despido El vlog Del día de hoy Porque fue Más bien Un vlog Espero que Higa sido Del agrado De ustedes Y también Les quería mostrar Otra cosa Que se me estaba Olvidando Me compré Este Que me encanta Que es para Las plantas De interior O para las Que tengo Aquí en mi Porsche También me compré Este Miren que bonito Que es para Poner mis plantas Ahí Y esta Ponerlas En el Área De mi Porsche Miren Costaban 6 dólares Y lo encontré A 2 dólares Y centavos Así que Ahora si Me despido De ustedes Que tengan Un buen día Un feliz Comienzo De semana Un feliz Terminando Fin de semana Dependientemente En que día Me estén viendo Que mi Dios Me los bendiga Y pues Mañana Seguimos Con la organización De mi jardín Porque me falta Mucho Por qué hacer Pero yo Me tomo Mi tiempo Porque Hoy también Quiero ir Con mis hijos Quiero salir Con ellos Así que Son Las 11 Van a ser Las 12 Y yo todavía Estoy acá afuera Bueno fui donde Mi mamá Comerme un tamal Con café Luego regresé Y me puse Al jardín Así que Me ha llevado Toda la mañana Aquí afuera Así que voy adentro A buscar qué hacer Y pues ya mañana Seguimos con la organización También voy a estar Posteando cosas En mi Instagram Y en la página Por si les interesa En Facebook Es igualito que aquí Mundo Suculento Nos miramos por allá Y bye bye